Hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de pantalla dividida en Modern Warfare 2 os traigo este vídeo para avisaros de que la pantalla dividida ya está disponible en el online lo pusieron ayer por la noche hace un día y medio no podía hacer el vídeo antes porque he estado con cambios de setup como ya avisé por el canal pero bueno a partir de ahora todos los vídeos van a ser puntuales al día así que si no queréis perder cualquier novedad de la pantalla dividida ya que a pesar de que os voy a enseñar que funciona para nada va bien tienen muchos bugs visuales que os voy a enseñar una manera de cómo arreglarlo temporalmente que me avisaron un suscriptor así que muchísimas gracias y también que no va en todos los modos de juego la pantalla dividida porque actualmente va en los modos de juego que son de partida rápida los de 6 contra 6 que son todos estos si ponemos lo de filtro podéis poner todos los modos de juego seleccionándolos así y veréis que os busca partida perfectamente teniendo la pantalla dividida activada tengo el tutorial de cómo activar la pantalla dividida en el canal así que este vídeo sólo va a ir de enseñaros en qué modos de juego va y lo que decía de cómo hacer que se vea mejor pero bueno si queréis ver cómo se activa y todo lo que necesitáis para ello los requisitos pues está en el canal los tutoriales y eso pondríamos jugar con todos los modos de juego activado le damos a iniciar tengo ya puesto como segundo mando la cuenta de ricky rex ah bueno es verdad tenemos que quitar contra todos que es un modo de juego de un jugador ahí lo pone tamaño del grupo 1 eso ni nos deja pantalla dividida ni nos deja evidentemente con amigos puestos en el grupo ya que otros años si que te ha dejado el contra todos pero entiendo que no tiene ningún sentido porque la gente al final también lo usaba para quedarse parado un amigo y aprovechar a hacer tiros a la cabeza con él con el otro jugador o sacarse camuflajes como veis busca partida ya no me sale ningún error lo voy a dejar entero que cargue pero primero antes de buscar partida los modos de juego que no se pueden son guerra terrestre e invasión que son los mapas grandes lo dicho partida rápida que son los mapas pequeños todos los modos de juego menos contra todos sí que te deja pero los mapas que son de 20 contra 20 o 32 contra 32 como guerra terrestre pues no te deja te puedes meter en la sala pero cuando le das a buscar partida te sale el error este no admite la pantalla dividida y si nos vamos a invasión pues lo mismo te pone elimina al segundo jugador para poder ir y el cooperativo como ya dije en el otro vídeo te salta el error este directamente te pone que no se puede jugar con parte de vida si le intentas dar a la equis pues te salta el error ese y te dice que lo quites y nada vamos a poner la pantalla dividida en el multijugador normal y os enseño lo que os decía de los bugs visuales que básicamente te parpadean un montón de texturas y objetos que es muy molesto a la vista a lo que decía antes me dijeron de bajar el campo visual para verlo mejor en teoría vamos a probarlo ahora porque me lo dijeron pero lo iba a probar ahora en el vídeo y así os enseño cómo se hace desde los ajustes de del menú y nada voy a hacer entonces me iba a decir voy a hacer un pequeño corte si no busca partida pero sí ya la encontrado también para evitar errores estos primeros días quitar el cross play porque se os ponen un montón de jugadores de pc no está bien ajustado y os pone mandos contra teclado y ratón lo cual las partidas están súper desequilibradas y lo dicho ya veis que las texturas bueno tardan bastante en cargar y se ve bastante mal en pantalla dividida pero va fluido al menos pero depende del mapa si os metéis en en algunos edificios veis que las texturas como que no cargan bueno si no cargan y empiezan a padear sobre todo si tenéis el campo visual muy alto la pantalla de abajo ricky rex está pues no sé ni cómo me mataba ese me mata el coche lo dicho para arreglarlo os vais a los ajustes aquí con el r1 a ajustes gráficos desenfoque de movimiento lo quitáis porque si no se ve bastante mal igual la profundidad de campo que creo que también está activado y aquí campo visual determinado bien en 80 ellos si se os ve mal lo bajáis a 60 y en teoría bajando eso se debería de ver mejor creo que están tocando cada día los ajustes gráficos porque se ve bastante peor de cómo lo jugué ayer y ya lo probé con ricky rex pero no pude traer el vídeo nadie viene al punto caliente para variar y nada lo dicho sobre todo es en interiores y me expulsa por inactividad de ricky rex que lo debería haber tocado pero bueno yo creo que el vídeo está bastante completo os he enseñado todo lo interesante y nada habrá que ir probando el campo visual porque también es verdad que en el mapa este no he visto casi fallos de textura pasa que justo me ha tocado el mapa que es todo coches iguales entonces igual esas texturas son bastante fáciles de cargar por así decir pero bueno habrá que ir mirando los próximos días lo dicho si no os queréis perder próximos vídeos que iré avisando si van poniendo la pantalla dividida en los mapas grandes que ojalá que sí que lo hagan porque en partida privada no se puede jugar a guerra terrestre e invasión porque el máximo de bots es para completar los equipos 6 contra 6 y sólo son los mapas pequeños entonces a ver si terminan poniendo guerra terrestre e invasión pantalla dividida ojalá que sí lo que no tengo ninguna esperanza es en el cooperativo porque si ya desde el primer día no te deja ni entrar y el local tampoco se puede jugar a pesar de que el cooperativo este año es de dos jugadores solo o sea que bueno la cuestión es que el cooperativo se hacen los mapas de warzone que será el mapa nuevo de de almazra del warzone 2 que lo pondrán dentro de dos semanas y warzone como sabéis no tiene pantalla dividida ni el primer warzone ni ni este va a tener pantalla dividida seguro el warzone 2 así que bueno cualquier novedad lo dicho ya lo traeré al canal avisando pero en principio veremos al menos si lo ponen en guerra terrestre e invasión que sería lo único que falta del multijugador por añadir la pantalla dividida lo hecho si os ha gustado el vídeo y os sirve dejar likes agradece muchísimo el apoyo y suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos hasta la próxima un saludo